Parece que este asunto los ha aproximado aún más. Ten cuidado con confundir las cosas. Tranquilo, Ali. Mi único deseo es que Dila no sufra por culpa de la tozudez de Kuzgun. Lo que será, será. Y creo que es hora de que Dila se enfrente a la verdad. Por lo tanto, todo lo que está pasando será para mejor. Y yo estoy cerca. Tengo una idea. Puedo resolver el problema de Kuzgun a través de Behram. ¿Cómo? Estoy trabajando en un artículo sobre salud. Gracias. Su profesión es muy difícil. Eso es verdad. Entonces, digamos que alguien muere. Y luego se hace un informe falso. ¿Cómo se puede probar que es falso? Dígame, ¿realmente no hay ningún registro de los equipos que se usan? Los hay. Si la persona estuvo en reanimación, hay una tarjeta de memoria en las cámaras. Todo se puede verificar. ¿Hable en serio? ¿Y cómo se puede tener acceso? Si alguien quisiera, ¿cómo lo consigue? No se puede. Solo los médicos autorizados. Solo para tener una idea, ¿usted no me lo puede simplemente mostrar? Le prometo que no tocaré nada. Es solo para entender mejor lo que escribiré. Estas cosas no son tan simples. Es información confidencial. ¿No puedo verlas entonces? Ni aunque tuviera la mejor voluntad. ¿Podemos hablar? Quiero enviarle un mensaje a Behram Adivar. A través de usted, claro. Este lugar funciona en una sola dirección. No soy paloma mensajera. Realmente me gusta su estilo, de verdad. Pero si hubiera otra forma de comunicarme con él, créame que no lo molestaría. ¿Y qué es tan importante, Mora? Le daré un nombre al señor Behram. De la persona que frustró la operación del contrabando. De quien mató a mi padre. Si él lo sabe y sigue trabajando con ese hombre, podré entender algunas cosas. Está bien. Pero solo lo haré esta vez. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y bien? Hicieron lo que les dije. Lo hicimos. Cumpliste tu promesa. Te pusiste en contra de Kuzgún. Pusiste las cosas en su lugar. No volviste atrás. Y nunca volveré. Kuzgún y yo no tendremos ningún vínculo. No haremos este trabajo con él. ¡Ciján! La mercancía ya está lista. No quiero tener que esperar hasta esta noche. Mientras más pronto, mejor. Te cortaré. Hablamos después. ¿Qué pasa? Los camiones fueron controlados. ¿Cómo controlados? De alguna forma los detuvieron a todos. ¿Cómo que todos? ¿Los cuatro camiones? Temo que este sea el obstáculo de Dila que decías. Todo va a llegar exactamente a donde tiene que ser enviado. De una forma u otra. De una forma u otra. De una forma u otra. Ven a este lugar a las dieciséis horas. ¡Pero qué rapidez! A la velocidad de un rayo. ¡Ciján! Dime qué pasa. Ven y abre la puerta. Hay una especie de clavija ahí. Quiero que la gires. Presiona el botón rojo. Eso es. Muy bien. Ahora peguemos los adhesivos. No. Esto está mal. Debe ir al revés. Pásame otro. Yo voy a ponerlo. Está bien. Este está bien. Perfecto. Todo listo. Vamos a la obra. Espero que el paciente llegue a tiempo. Esperemos que se recupere. Está bien. Adiós. ¿Qué pasó? El cargamento ya llegó a los buques. Kuzgún lo logró. ¿Cómo es posible? Envió la carga en ambulancias. Como la policía no las detiene. Kuzgún lo logró. Muy astuto. Te dije que ibas a tener que trabajar con Kuzgún. Pero trataste de impedirlo de todas formas. Y habrá un castigo por eso. Yo no hice ningún acuerdo con Kuzgún. Lo hizo mi padre. Yo dije muy claramente que no quería trabajar junto a él. Tienes que dejar de lado tus problemas personales. Te dije que respetarás el sistema. No me escuchaste. Espera las consecuencias. Últimamente he estado haciendo justamente eso y de la mejor forma. No hay problema. Por lo tanto, dele mi mensaje al señor Behram. Yo no voy a trabajar con ese hombre. Que tenga buen día. ¿A dónde vamos? ¿A dónde te quiere llevar Behram? Ya veremos. ¿A dónde te quiere llevar Behram? Señor Bora, desde aquí tendrá que seguir con nosotros, por favor. Póngase esta venda, por favor. Señor Dervish, necesito hablar con Behram Adivar. Si todos pudieran verlo, él estaría en la cárcel ahora. ¿Qué problema hay? ¿Por qué tiene que esconderse? No quiero tener que lidiar con Dila. Eso no va a funcionar. Y yo quiero esto. Yo quiero ocupar el lugar de los Bilgin. ¿Qué es esto? Si quieres un lugar entre nosotros, tienes que matar a Dila Bilgin o casarte con ella. ¿Qué está diciendo? ¿Se volvió loco o qué? Tienes que darle una respuesta. ¿Por qué querría matar a Dila? La respuesta es simple. Obstaculizó tu trabajo. No pudo hacerlo. Ya hay una solución. Basta con que la despida. ¿Quieres ser el más irante en esta ciudad? Para eso debes sacrificar a inocentes y culpables. Si ellos te ordenan disparar, tú disparas. Si tú no matas, ellos te matarán a ti. Ya no hay forma de que puedas escapar de eso. En el área de la logística, solo una familia estará en el juego. Si quieres que así sea, mata a Dila, toma el control y toma tu lugar. Es la regla, son las órdenes. Así que, como él mismo dijo, tienes que matar a Dila o casarte con ella. Es tu decisión. Rechazo las dos opciones. Yo no mato sin tener una razón. Y no me casaré con la hija de mi enemigo. Nos vemos. Cuídese. Señor Burra, vino una chica del periódico de la señora Sermín. Pidió los archivos de la muerte de su padre. Tuve que dárselos para no llamar la atención. Sí, pero no hay imágenes de las cámaras. Nadie puede ver los datos de los aparatos usados en la reanimación. No se preocupe. Hakan, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú conoces esos aparatos de sistemas de soporte vital de los hospitales? ¿Cómo puedo contactar a quienes están a cargo de su mantenimiento? ¿Tienes alguna idea? Ninguna, pero lo puedo averiguar. De verdad te lo agradecería. Es muy importante para mí. No hay problema. Gracias. Behram Adivara. Borada Gistanli. Dime, ¿de qué querías hablarme? Vine a pedirle que proteja a Rifat Bilgin. No quiero que nadie lo lastime mientras está en prisión. También espero que castigue al hombre que ha destruido nuestro sistema. Kuzgun Zebeji. Ese hombre mató a mi padre. E hizo que encerraran a Rifat Bilgin. Él informó sobre el transporte. Y puedo probar lo que digo. ¿Qué te hace pensar que yo no sé todo eso? Kuzgun Zebeji. Es candidato a recibir mi autorización. Y... Yo sé que puede cumplir con las tareas que se le encomienden. ¿Por qué protege a un hombre que no vale un centavo? Yo decido lo que vale. Y lo que no vale. Lo único que tú necesitas saber es que Kuzgun Zebeji es un candidato. Y en cuanto a la protección para Rifat Bilgin. La vida de ese hombre y la vida de su familia solo dependen de Dila Bilgin. Primero, ella tiene que aprender a escuchar. ¡Sinor! 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 Señor, como usted lo indicó, me reuní con Boradagistanli. Así es, pensó que yo era en de las órdenes. No le quedó ninguna duda. Recuerda enviar a la oficina todos los documentos que aparté de acuerdos al yuk. ¿Quieres trabajar conmigo en la empresa de mi padre? Si usted piensa que es conveniente. Me alegra que aceptes. Gracias por pensar en mí. No he podido convertirme en quien alguna vez quise ser. Usted es una buena persona. Créeme que no todos piensan lo mismo, Saljuk. Te llamaré después. Dile. Si has venido a preguntarme, te responderé. seguiré poniéndote trabas hasta conseguir lo que quiero. Nadie me puede obligar a trabajar junto a ti. Tu rabia te impide ver cómo son las cosas. Mientras insistas en sacarme, los que están arriba se seguirán enfadando. Tal como le dije al intermediario, no cambiaré de parecer. Dile a sube al auto. Sube al auto. ¿Qué? Sube al auto, rápido. ¿Qué te pasa? Dile, hazme caso. ¡No te levantes! No levantes la cabeza. Todo está bien. Mantén la calma. Quédate ahí, Dile. Tranquila, ya pasó, Dila. Ya pasó. Dila. Oye. Dila. Dila, estamos bien. Nos escapamos. Dila. Todo terminó. Se acabó. Mírame. Ya pasó. Tranquila. Tranquila. Bien. Ahora te das cuenta de lo peligrosa que es esa gente. seguro que fue Behram porque tú lo desafiaste. De nada te sirve ser terca. Mira cómo quedó el parabrisas. Ellos sin dudarlo te pueden matar. ¿Y si no hubiera estado contigo? ¿Ah? Si no hubiéramos escapado. No es un juego de niños. ¿De verdad tuviste miedo de que me mataran? Si lo hicieron una vez lo volverán a hacer. Por favor, respóndeme. Quiero saberlo. ¿Te habría dolido, Cusco? Te habría dolido, lo sé. Porque habría muerto sin haber recibido mi castigo.